El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, destinará 240 millones de dólares a los esfuerzos de recuperación en la isla de La Palma. El volcán sigue causando estragos en la isla española situada frente a la costa noroeste de África. Las autoridades han aconsejado a las personas que limiten su tiempo al aire libre en algunas partes de la isla. Por otro lado, los servicios de emergencia han levantado las restricciones de no salir de sus domicilios en varios puntos cercanos al volcán. Sin embargo, aconsejan que los grupos vulnerables, como niños y ancianos, sí permanezcan en el interior de sus hogares. El volcán ha destruido más de 80 edificios y unas 6.000 personas han sido evacuadas de sus casas.